Nadie vote o muy poca gente vote en contra de este BDS porque obviamente estará en un estado de forma muy bueno y sobre todo también el que está en buen estado de forma es el que hablábamos de LM que está brillando en este invitacional y de momento le está dando muchos puntos al equipo de BDS. De momento Team One que va a ser el primero en banear, me imagino que tirarán por Thatcher que es lo que suelen banear siempre en este torneo, Thatcher que va a caer y veremos ahora el equipo de BDS que me imagino que al banearle a Thatcher intentarán yo creo a lo mejor algún tipo de personaje tipo Ace, a lo mejor Ivana puede ser para dificultar un poquito esa apertura de trampillas o quien sabe a lo mejor a Nomad que alguna vez les hemos visto en Europea. Es que banear a Nomad contra los brasileños no es muy mala idea, pero Yana, yo no tengo aquí ahora mismo la tabla de Van a mano, pero te diría, no sé cuántas veces se ha baneado Yana, pero... Nunca, ya lo digo yo, nunca se ha baneado Yana, claro, igual te va a decir una, pero una o ninguna iba a ser ninguna, ahora una y la segunda que cae es la española Elena María que cae a manos de BDS. Los pocos que hemos visto de Oregón, hemos visto el uso de la mira, sobre todo esa mira que se suele usar, ese espejo que se suele usar, se suele combinar mucho, te metes un espejo en un sitio y luego el otro te lo guardas bien para nevera, bien para azul. Y el otro que cae es Jägger, que hacía tiempo también que no caía, por lo menos en Europea. Sí, Jägger cae, Jägger también yo creo que cae para forzar a ese equipo defensor a tener más dificultades en la zona de azul y seguramente el van de la Yana es por el uso de Aruni, ¿no? Porque seguramente veamos en ese bando defensor la Aruni, efectivamente ya lo pone Neskin, nos saca a Aruni, nos saca a ese agente que sabemos que Yana es counter completo porque puedes utilizar los hologramas para estamparlos contra los láseres de la Aruni, contra esa habilidad que tiene y así no tener que usar ningún tipo de habilidad, ¿no? Porque la Yana sabemos que tiene un dron infinito, ¿no? Entre comillas, tiene ese dron con cooldown, ese holograma con cooldown, con lo cual es un pick que es muy bueno para Luri. Nosotros que ahora hemos visto la votación de Internacional y ahora es la manera de votar la que tenéis vosotros, podéis ejecutar vuestro derecho al voto, exclamación BDS para ir con el equipo francés. Y exclamación WAN para ir con el equipo brasileño, ya hemos visto cómo va el Internacional, 75-25, no creo que varíe mucho a nivel nacional, a nivel patrio la votación, ¿eh? No, incluso te diría que BDS gane algo más de votos, por el hecho de ser un equipo europeo, ¿no? Obviamente con los equipos que son europeos pues son los que vamos o por lo menos con lo que se supone, ¿no? Que deberíamos ir y de momento el equipo de BDS que efectivamente ya va a poner ese 81%, ese 82% de votos en el chat de Twitch y que yo creo que se va a quedar así, ¿no? Ese 85% me imagino que llegaremos, 83% que se ha quedado al final, con lo cual BDS con una victoria en las votaciones bastante amplia. Veremos a ver si lo consiguen también plasmar eso en la partida y consiguen también sacar a un Team One los colores, ¿no? Un 10% más casi, al final te quería comentar, baneo de Jägger, sí, pero lo bueno que tiene este juego es que ahora tenemos muchos agentes que pueden sustituir al Jägger, bien lo decía Efi Los láser de Aruni mismamente te pueden funcionar perfectamente según colocados como tres puertas que al final te quita sí o sí la utilidad, exceptuando en el caso de Yana que la vuelva a recargar Y ojito que Shaiko empieza fuertecito, Efi, y se lleva no a cualquiera, sino a uno de los jugadores que más está demostrando en el equipo de Team One, que es Levi Sí, Levi que cae a manos de Shaiko y esto es buenas noticias para el equipo de BDS, fíjate como está jugando Team One, muy agresivo en esa zona de escaleras de nevera Buscando el tradeo, buscando el refrag sobre el compañero que ha caído, y de momento Shaiko que no le estamos viendo brillar en tema de kills en este invitacional Pero sí que le estamos viendo que está dejando más a sus compañeros, ¿no? Que está al final poniéndose en posiciones mucho más complicadas Y así gastando tiempo, con lo cual este jugador que aunque no tenga las kills sí que tiene la presencia de la ronda Ahí lo tenía verdaderamente complicado Shaiko para bajar por las escaleras porque Alemao, muy inteligente, baquea un poquito hacia atrás Tiene la escopeta, al final acaba teniendo la ventaja y en cuanto Shaiko ha escuchado el primer perdigón Ha dicho, mejor me voy para atrás porque por mucho puntería que tenga yo con el R4C, al final poco vamos a rascar de aquí La primera kill ya la ha rascado, el C4 que cae finalmente no acaba impactando en nadie 5 para 4, un minuto y medio, había hasta 3 jugadores brasileños en la nevera que ahora han baqueado Han cogido un poquito hacia atrás y el Lagonis el que está aguantando un poquito ahora la zona de nevera Es decir que en principio es por donde parecía que iba a pusear BDS, ahora ya se empieza a recolocar un poco el equipo francés Sí, y es que lo raro es, bueno iba a decir lo raro pero realmente no El tema es que cuando se banea ese Jägger lo normal es hacer un ataque a la zona de azul Porque obviamente con ese uso de Wama y después del nerfeo va a tener menos habilidad que pueda lanzar en esa zona de azul Va a tener que forzar un poquito más el uso de habilidad del equipo de BDS Y sin embargo están atacando por la zona de nevera, zona que también pueden aprovechar al máximo sin ese Jägger Porque al final la zona de nevera suele ser donde juega el Jägger, suele ser donde tiene al menos 1 o 2 ADS en esa posición del pasillito Y forzar a ese puseo por nevera pues es inteligente por parte del equipo de BDS que ya consigue las kills Sí, Lagonis que finalmente acaba encontrando a Len Jace, estaba peleando con él hace unos 20 segundos en la zona de la bandería Finalmente lo acaba encontrando otra vez de la mira, cuidadito con el pie a través de la dronera que te lo va a encontrar Acaba encontrando Rafale que termina con la kill, se pone a plantar, levanta porque no termina de verlo Claro, Shaiko con la segunda contra Alemao y Britt que cierra primera ronda en ataque en Oregón para BDS Y lo que quiero que la gente vea es lo que acaba de hacer el equipo de BDS Shaiko, Ellen por la zona de principal, por la zona de nevera, han hecho mucho ruido Han hecho que todo el punto, todas las defensas se centren en estar en esa zona de principal Y sin embargo han rotado rápidamente porque veíamos como Rafale estaba en esa zona de mitin, en esa zona de torre Cogiendo la zona de azul y han podido sacar la ronda muy fácil porque obviamente el equipo de Team 1 no se esperaba el ataque por esa parte del mapa Con lo cual muy bien por parte del equipo de BDS y es un poco lo que comentábamos antes, si baneas Jägger tienes dos opciones Una, atacas nevera y juegas a limpiar con las granadas que pueda utilizar este equipo francés sobre el jugador que esté en el pasillo de nevera O atacas directamente la parte de azul y en este caso ha sido ambas, primero han cogido una parte de nevera Y una vez que tenían el control de principal y nevera, rotaban rápidamente porque el resto del equipo estaba cogiendo ya sea esa zona de azul Y también esa zona de pilares y de rojo, con lo cual muy bien por parte del equipo de BDS Que ha hecho un ataque muy limpio y sobre todo con mucha inteligencia y con mucha información sobre la defensa Cositas diferentes al final las que estamos viendo en Oregón, ya lo decía Ezi al empezar este stream, lo estaba comentando Se están guardando cosas, los mapas también se estaban guardando Oregón, esto que hemos visto, este ataque que hemos visto de BDS no es lo común Sobre todo en Riga Legural, sobre todo en Liga como Europa League, lo normal A lo mejor se centraba más en atacar por la parte de columnas y escaleras traseras, en atacar la zona azul Hemos visto otra posibilidad, otra manera de atacar a Oregón, ya lo llevo yo diciendo mucho tiempo en Europa League Este mapa de Oregón se puede atacar de muchas formas y hoy nos han mostrado BDS Una que se suele hacer pero que no es lo más común y lo que tampoco es común es irse en la segunda defensa A la zona de cocino y comedor, pero así lo hacen los de Brasil, Ezi Sí, al final Brasil juega de ese estilo y es que son los diferentes estilos chocando en este evento internacional Y al final es lo que nos gusta, ¿no? Es lo que nos gusta ver ese choque de trenes entre los equipos de ambas Bueno, de todas las regiones y lo que me falta por ver ahora en el partido de hoy O por lo menos en esta primera ronda ha sido a Alemao, que le veíamos como en el día de ayer sobresalía Sobre todo en ese partido contra el equipo de BDS Y veremos a ver si ahora también lo puede hacer contra este, perdón, contra el equipo de G2 Y ahí veremos a ver si lo puede hacer también contra este equipo de BDS, ¿no? Porque es un equipo, no voy a decir parecido a G2, es un equipo de la misma región Pero claro, los jugadores son bastante diferentes Ahora ya no, desde luego ahora está más separado de G2 que nunca Por su parte nos enseñan el consulado que está enfrentando a Furia contra Cloud Knight De momento va ganando 2-1 el conjunto brasileño en ese stream A primer minuto que pasa y este ataque de BDS sí que parece un poco más clásico para atacar la zona de cocina Están optando por coger la parte de la torre pequeña Abrir verticalmente para intentar sacar información de algún jugador que se pueda encontrar por ahí Habría que prestar muchísima atención ahora a la incorporación de Eco A la rotación de jugadores para el equipo brasileño porque puede hacer mucho daño de cara a los plantes finales De hecho, le pasó a BDS muchas veces en Café Sedron Ahí vemos a Renciro como coloca la granada para intentar quitar esa utilidad de Melusi Que va a impedir el avance rápido Y Seiko que ya está en la puerta, ya enseña el pie, ya quiere sangre Y Seiko que ya está buscando la skill, ya está buscando esas posibles bajas que puede hacer al principio de la ronda Y Rafael hay un momento que abre perfectamente con ese Maverick Intentando yo creo romper también esa parte izquierda de la zona de baño Efectivamente quiere romper absolutamente todo Para no tener que gastar ningún tipo de utilidad Aunque sí lo van a hacer ahora rompiendo esa Aruni Y veremos qué pueden conseguir Porque fíjate, está KDS Alemao en la zona de pasillo KDS que intenta jugar un poquito más agresivo buscando ese tradeo en la zona de larga Y cuidado porque Renciro, una vez que tiene la zona de baño Y una vez que tienes esa posición tomada Puedes intentar el plant en la zona de sofá Que alguien me diga dónde estaba el dron de Eco Porque yo no lo he visto Acababan de stunar al jugador que estaba en ducha Ezi lo ha hecho perfectamente porque no ha terminado de ver Si Aiko que buscaba sangre al final la encuentra él en su propio cuerpo Es Alemao Quien se lo lleva por delante con la SM Es que cuidadito porque Renciro realiza el refrag Sobre Alemao es KDS Ahora sobre Renciro Refract a Refract Ezi, 30 segundos Situación de 3 para 4 Cae KDS Se quedan un 3 para 3 Si, se quedan un 3 para 3 Esto que puede ser la segunda ronda para el equipo de BDS Vemos ya como Rafale aguantando esa posición en la zona de baño 20 segundos Britt que tiene que entrar Tiene que ponerse a plantar Lo va a hacer Lagonis Que no tiene drones de Eco A Soma Se puede llevar a Saiko Lo va a hacer Perdona, a Elem Lo lleva Rafale que hace refrag instantáneo También se puede llevar A ese segundo jugador No lo va a conseguir Es Britt El que saca la kill Le dejan injure Y esto que se va a quedar en 1-2 Para 1 Perdón, 1-1 Después de la kill Que tenía sobre Levi Sobre Britt Y esto que queda Rafale Rafale que ya consiguió En el mapa de café Salvar al equipo de BDS Vamos a ver si lo consigue también El cambio de refrags Ha sido muy rápido Ha sido prácticamente incesante Pero cuidadito Porque la posición que tenía el jugador brasileño Era muy bueno Desde la zona de arriba Ahora están jugando al gato y en ratón Rafale que lo intenta por la zona de pasillo Ahora Levi finalmente baja Está intentando defusar Pero Rafale A través de la pared Le acaba encontrando la cabeza El brasileiro Y segunda ronda Para el equipo de BDS Rafale Yo que he sido He sido fiel hater De Rafale Sobre todo por su uso del Maverick Pero es que es verdad que en este invitacional Está sobresaliendo Y está haciendo que BDS También juegue un poquito mejor Y que tenga esa presión de más Cuidado con la ronda Que encontraba aquí el equipo de BDS Porque veíamos refrags muy rápidos Pero veíamos un problema Y es el corte de rotación Que estaba teniendo el equipo francés Se han colado muy fácilmente El equipo de Team One En esa zona de baño En esa zona de torre Buscando sobre todo La kill de ese Brit También veíamos como por ejemplo En este caso era el Eco El que conseguía llevarse la kill sobre él Que estaba aguantando la zona de torre Y es algo que va a tener que trabajar El equipo de BDS Porque vimos ya como Team One Al equipo de G2 Le jugaba muy separado Le jugaba sobre todo con ese alemao Buscando a los Roamer Buscando a esos luchas uno contra uno Y como no consigue el equipo de BDS Guardar o por lo menos Hacer un poquito más de presión En esas rotaciones que va a hacer el equipo de Team One Va a sufrir mucho Es bastante más justita esta ronda Refrags, el eco que asomaba Como bien comentaba Esfi No la ha tenido Se la ha llevado evidentemente BDS Pero ha podido pasar cualquier cosa Cosa que no pasaba en la primera ronda Donde como bien comentaba Esfi Analizaba El ataque era bastante bueno Y el ataque que tenía Contaba con bastante información No así el segundo Que tirando un poco más al ataque clásico Que se suele hacer En la zona inferior En la zona de comedor Al final a BDS Un poquito más Y no le salen las cuentas Y mete el empate El equipo de Team One Pero bueno Justo o sin justo Al final Acaban llegando BDS al 2-0 Y ahora nos vamos A la bomba de arriba Donde se sigue confiando En gran parte de la gente Y creo que Skate es el que cambia Lesión por un Arunio Por un Echo Si no me equivoco Si se va a cambiar Ese persona Que se van a quitar el Echo De la ecuación Es verdad que El Echo no ha tenido Mucha presencia Así que ha podido Estunear a algunos De los jugadores Que estaban en la zona de baño Pero tampoco es que Gracias a ello Hayan conseguido las kills Con lo cual el Echo Que se lo quitan de la ecuación Prefieren ponerse A otros A otros agentes Que obviamente van a hacer Mucho más daño Como por ejemplo Ese Lesión Esos bugs Que los puedes poner En la zona del plante Que los puedes poner En las escaleras Que los puedes poner Un poco para que te avisen De donde puede venir Un jugador Un jugador rival Y Rafale Que ya está cogiendo Información de ese piso Inferior de la zona de torre Sobre todo para Poder abrir con el Maverick Y poder forzar Un puseo por esa zona de torre Que por cierto Lo que estamos viendo Por parte del equipo de BDS Es un ataque Típico En esta zona de ático Y luego también Por la zona de máster De momento nos han enseñado Un ataque un poquito más Nuevo Lo vamos a llamar Lavado un poquito No del todo nuevo Pero sí Un poquito diferente En la primera ronda Un ataque clásico En la segunda Y ahora vemos Otro ataque clásico En la tercera Que espero que le salga Mejor a BDS Lo que te quería comentar En el tema de Team 1 Si te fijas en la utilidad Melusi para denegar La velocidad de BDS Lesión para denegar La velocidad de BDS Y luego Smoke también En los últimos momentos Para precisamente otra vez Denegar la velocidad de BDS Mucha utilidad El que está teniendo El equipo de los brasileños Para frenar El ataque de los franceses En punto Y de hecho No sé si tú te has fijado Pero no estoy viendo Demasiado Rommel Creo que solo hay un brasileño Fuera de punto Cuidado al enfrentamiento Si de momento Que el Guamai Aguantando en esa zona de closet Aguantando en esa En esa zona del armarito Buscando que sea El equipo de BDS El que cometa el fallo Y cuidado porque Saiko puede intentar Hacer esa Esa frag No lo va a conseguir Tiene que echarse Para atrás Tiene que aguantar En esa zona de punto Y sobre todo Mucho tiempo Porque como tú bien comentabas Está perdiendo el equipo de BDS En buscar A esos jugadores Y cuidado ahora Porque veíamos como el mute Como este Neskin Se metía en la zona inferior Se metía en la zona de cocina Y veremos a ver si ahora Lo va a poder Hacer algo de efecto Porque veíamos como El equipo de BDS Limpiaba bien A los jugadores Que estaban solos O por lo menos Eso nos mostró En la primera ronda Y cuidado porque No tienen esa información De que está la zona de seguidores Es que cuidado con Saiko Porque sabemos que Saiko en los últimos segundos Suele subir por la escalera de trasera Puede ser que esa información La conozca Nes Como bien dice No sabe dónde está Alemao Que se acaba llevando a Rafale Recordamos que estaba en punto Nes Que era el que podría hacer años Finalmente lo encuentra Elen Elen está todo Está el corte Está el ataque Está haciendo absolutamente Toda la internada Que no sale bien Por parte de Saiko Por la escalera de trasera Se queda en una situación De 3 para 4 Y tan solo 15 segundos Sí cuidado Porque Alemao saca la kill Vemos ya el Alemao Que conocimos en el partido De G2 Que conocíamos en el día de ayer Sacra la triple kill Levi Que también saca la kill Sobre Rensiro 1 para 4 7 segundos de tiempo Y Brit Que tiene que hacer el clutch Muy difícil Que lo tiene 1 para 4 Y esta ronda Que se va a ir Para el equipo de Team 1 Estaba perdido el Sedax Acabo de ver luego No tenían control de Sedax El Sedax estaba tirado Hizo muy bien Elen Cortando Es que le hubiera supuesto Un problema muy gordo A Saiko Por la escalera de trasera Pero finalmente Saiko perdía El trade directo Y el BDS Estará de acuerdo conmigo El que hemos visto En la primera ronda Está distando mucho Del que hemos visto En las dos rondas siguientes Es decir Hombre es que yo creo también El equipo de BDS Planteó una ronda muy buena La primera creo que fue Una ronda excepcional Y obviamente Si tienes un partido Con ese tipo de rondas Todo el rato Directamente le podemos dar El martillo Al equipo francés Obviamente El equipo también De Team 1 Pues vive Son gente que piensa Y se pueden adaptar A ese estilo de juego Que le estaba proponiendo El equipo de BDS Porque si te fijas Hemos visto otra vez Otra repetición De la primera ronda Y la gente dirá Pero si estaban abajo Y ahora están arriba No Pero la cosa ha sido Cómo han atacado El equipo de BDS Si te fijas Han abierto la zona de ático Después de abrir la zona de ático Han rotado Se han ido por la zona De Torre Pequeña También había jugadores Que estaban en esa zona De máster Con lo cual El equipo de BDS Siempre utilizando Muchas personas Muchos ángulos Para atacar ese punto Buscando un poquito El tradeo Uno contra uno Dos contra uno Y de momento Que en esta ronda No le ha salido todo correcto Nos ponen aquí un mensaje Que están Un poco animando A todos esos equipos brasileños Que pasen Es que no son pocos Te quiero decir A poco que animes a uno Tendrás equipos brasileños A los que animar En esta Sissinby Claro Son los que más Tienes donde elegirse Realmente Son seis equipos brasileños Luego son Si no me equivoco Son cinco equipos Bueno Eran cinco equipos europeos Porque Virtus Pero no pudo venir Y luego también eran Cinco equipos Perdón Cuatro equipos Los de APAC Y cinco equipos De Norteamérica Con lo cual La región de LATAM La que más fuerte Está en este O por lo menos De la que más miembros Tienen en este invitacional String A Con su lado Está la cosa apretadita Esi Furia contra Cloud9 Dos tres Muestra ahora El resultado Del otro String A No hay partido malo En esta Sissinby Nosotros vamos a ir Con Luropeos Evidentemente por cercanía Y vuelven a hacer lo mismo Un poquito de antes Esi Están hasta dos integrantes Del equipo De Team One Uno detrás del otro Para que uno haga la frag Y por si acaso muere el primero Haga el otro el refrag Lo vuelven a hacer en nevera Lo vuelven a hacer rápido Vuelve a repetirse El guión Perdón Porque es Shaiko El que vuelve a presionar Esta zona Pero se va a tener que echar Para atrás ahora En cuanto tire el drone El baiteo Que no le va a terminar Va a terminar de salir bien Va a mirar A ver si alguien nevera Y creo que ahora Han baqueado Incluso antes que antes Incluso antes que la ronda anterior Porque primero Aguantaban un poquito Con la escopeta De ese alemado Pero ahora se ha ido Hacia atrás Si se ha tenido que ir Para atrás Yo creo también Por el hecho De que no hay Jägger El tema De que no hay Jägger De que no hay Esos ADS Pues te fuerza A no poder jugar Tan agresivo Como desearía Ya que solo tienes Ese guamai Que encima Tiene que ir poniendo Poco a poco Los dispositivos De momento El equipo de BDS Que ya empieza a bajar Por esa zona de torre Ya empieza a hacer daño Al equipo de Team 1 O por lo menos Hacerles perder un poquito Y cuidado Porque mismo planteamiento Que en la ronda anterior Es verdad que no tenemos A ese alem En la zona de nevera Ahora si Fíjate Como el alem Si que está en esa Escares de nevera Rafale Que ya había bajado Había droneado un poquito Había ayudado a su compañero Y Shaiko De mientras Que está en esa zona principal Con lo cual Misma estrategia Que va a plantear El equipo de BDS Veremos a ver si ahora Sobre todo Consiguen llevarse la kill De KDS Que es la persona importante Es el VIP Que tienen que sacar En este En este punto De Inferior En este punto de abajo Y el lem Que de momento Rompe el escudo Si no me equivoco ¡Ay! Ok ¡Ay! El C4 en el aire Plato Plato acaba de cantar El en ese Te decía Que veía más o menos La misma estrategia anterior Como tú bien comentabas Quizá ahora han hecho Un poquito de más ruido En las escaleras de trasera El en que ha rotado Shaiko que ha rotado Es que está prácticamente Todo el equipo de BDS Que parece que está llamando Al interfono de todos los pisos Y se está yendo a llamar a otro Cuidadito con Shaiko Que recibe bastantes tiritos Por parte de los brasileños Cuidado Shaiko No te vayas a humar Reinsiro en las escaleras de trasera Que también está teniendo problemas Y por lo que parece Este El equipo brasileño El equipo de Team One Está bastante más atento De hecho Levi acaba encontrando el NDI Pero se produce una doble refraz Rafale Contra Levi Alemao Contra Rafale 3 para 4 3 para 3 Ahora 30 segundos Si el problema es Donde está la posición de KDS Está aguantando En esa zona de azul Cuidado porque puede llevarse La kill sobre la Ivana Esto que puede hacer Muchísima El daño que le va a hacer Aquí el escudo de Goyo Que le deja Muerto Le deja Yéndose para el otro barrio Y cuidado porque Britt consigue la kill sobre Nes Quien esto que puede ser Ronda para BDS En 9 segundos Tiene que entrar Le ve No le consigue llevar la kill Alemao que puede hacerse El clash 5 segundos de tiempo Tienen que empezar el plantel Pero no lo van a hacer Tiene que salir por la zona de box Se lleva uno Se lleva el otro Y Alemao con la triple Alemao que consigue salvar la ronda Y otra vez Alemao Salvando al equipo de Team One Ese hombre Ese hombre era Rambo En Vietnam Rodeado de Charlie Y no tenía Y tenía una escopeta No le daba tiempo A recargar la escopeta Mientras que venía el otro El puseo Ha sido de uno en uno Llegan a coordinar Un poquito más el puseo Con el jugador de BDS Que venía de la bandería Y el jugador que estaba entrando Desde la zona de punto Y el sándwich Hubiera sido perfecto Pero ese hombre En un metro cuadrado Con una escopeta Que tiene que recargar Acaba dándole la ronda Al equipo de De Team One Lo que estábamos diciendo antes Un equipo de BDS Que el primer ataque Delibro Muy bien Cortando todo Pero es que En estos tres siguientes Está teniendo serios problemas Sobre todo serios problemas Para acabar con un señor Que sabes dónde está Y que le estás entrando tarde A un consejo Entrando pre-fight Recordamos que ya venía Tocadísimo de antes Vaya locura Vaya locura La que acaba de hacer aquí Alemao Sobre todo también Lo que ha hecho Alemao Que ha salido Y obviamente ha sido Un clutch De 10 Pero también el fallo Que ha tenido BDS ¿No? Breed veíamos como estaba En esa zona de la rotación En esa rotación de azul Podía haber cubierto Perfectamente El plante Podía haber cubierto La rotación Que tuviese Alguno de los jugadores Bueno el último jugador Del equipo de Team One Sin embargo Ha decidido pushear Ha decidido entrar Por esa rotación Ir a la zona de box Se ha llevado la kill Ese Ese smoke Perdón Y es que claro Ahí es el problema ¿No? Cuando Cuando Se lleva una kill Y sobre todo Tiene Tenía el de Fuxi Rensiro Con lo cual Podría Podría hacer un plante No lo ha hecho Y el equipo de BDS Que termina perdiendo Y sobre todo Termina Perdiendo una ronda Que estaba ganada Y que hubiese puesto Un 3 a 1 En el marcador Y sobre todo Un 3 a 1 En el mapa de Oregón Que recordemos Que el ataque al final Pues bueno Flojea Se está igualando Se está igualando Por lo menos En el Liga Europea Se está igualando Comparado con cómo empezó Con tal y como empezó Que empezó Que si te ibas a un 2-4 En el mapa de Oregón Ya podías rezar Porque te habías ido Con un buen resultado Ahora un poquito Más o menos Pero es lo que tú comentabas Antes Fallo doble Quizás Es decir Primero por la opción Que tenías de plante y cubrir Y segundo Que la segunda opción Que tenías Era que podías pushear a la vez Y no se ha sincronizado bien El pusheo Han ido de 1-1 Le has dado tiempo A meter la bala Que le falta en la escopeta Le has dado tiempo A martillar Le has dado tiempo A recargar Y si le das tiempo A recargar una escopeta Y si te viene un as Por mucho pre-file que te haga Si estás en mitad de vida Con una escopeta Medio metro Tienes todas las de perder Con lo cual La intención de pusheo doble Mal timeada Y la intención de plante No la han ejecutado Es decir En vez de ese problema A la hora de cerrar Porque si no me equivoco Ha habido un momento En el que era una situación De 3-1 Favorable Sí, efectivamente Esa situación Que estaba Estaba Bride Estaba Estaba Shaiko Y estaba también Es mi equivoco Rafale Que era el portador Del defuser En ese momento No, perdón Era Renshiel El portador del defuser Levi que consigue Llevarse la kill Sobre Shaiko Que se consigue llevar Esa primera kill De la ronda Rompe además el suelo Seguramente para mirar Esa zona efectivamente De 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 la zona de meeting Y cuidado porque Se lleva la primera kill Puede llevarse también la segunda Lo va a hacer La doble Que la consigue Y de momento Este jugador Que vuelve a seguir Que sigue brillando Que vuelve a brillar En este mapa De Oregón Con ese Con esas dos kills Que acaba de hacer la ronda Que mi madre Lo que ha ensuciado Shaiko un poquito Porque acaba perdiendo La vida muy temprano Contra Levi Llega a él Da igual lo que lleve Llega con la AK Llega con la NOMAD Y te lo arregla Se lleva el refraz De Levi por Shaiko Y luego encima Se quita a Neskin Que era el otro jugador Que estaba en la zona de arriba El C4 Que acaban tirando Los brasileños Desde el piso de abajo No es bueno Y ahora con el que hay que tener cuidado Es con Alemao Es que era el que estaba enseñando Un poquito el pie Intentando subir A encontrar a él Si de momento el equipo de BDS Que ya tiene la zona superior Que ya tiene ese control De niños Y esto que le va a poner Algo de facilidad Pero cuidado porque Rafale se llevaba la kill Sobre Breed Que era compañero Ese Esa collejita Que le daba Rensiro Que también lo hacía Sobre KDS Y cuidado porque Al agonis podía hacerla aquí No lo va a hacer Porque Elem está ahí Elem que lo busca Elem que sabe Dónde está Elem que hace La de La del perre buscador Y cuidado Alemao Ahora en otro clutch Otro 3 vs 1 Que puede conseguir este chico Viendo lo que ha hecho antes No me extrañe lo que puede hacer ahora Lo hizo en un 3 vs 1 Ahora no Está Rensiro Atento Se lo acaba llevando por delante Tremendo rondón O sea Tremendo rondón Te iba a decir Tremendo six Que se está marcando Elem en todos y cada uno De los partidos Es decir Está arreglando Todo lo que BDS Parece que No te voy a decir estropear Llega Seiko Pierde un trade Bueno puede pasar Pero es que no solo te hace el refrag Llega te hace el refrag Se carga otro Te coge la zona de arriba Y luego va aquí Por si fuera poco Se carga otro Es que no deja de patrocinar rondas Yo no sé Si se va a cansar Elem de tanto peso Ya No sé Pero algo que estamos viendo Es Es Un torneazo De alemao Brutal Y sobre todo Con ese clutch Que había Que había Ok 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 Vale 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 Con eso estamos BDS ya BDS que le ha dado Le ha dado al botón No pero Buena quien lo que hacía Que hacía en este caso Información que Seguramente hubiese obtenido De algún drone O incluso Estaban esperando A ese jugador Porque veíamos Como también estaba Si no me equivoco Era Era Nomates En este caso Elem Buscando desde la zona De traseras Ese posible Esa posible rotación Que hacía desde la zona De mi team Te iba a decir Fíjate La presión que puede hacer Un solo jugador Como es Como es Alemao Porque en el momento En el que quedaba El solo En el momento en el que ha quedado El solo para intentar el clutch En ese momento Es cuando Los dos jugadores De BDS Se han tranquilizado Completamente Se han puesto a aguantar Una sola zona Y a esperar A que él fuese El que cometiese el error En vez de coger ellos Y por ejemplo Como hemos visto En la ronda anterior Pusearle E intentar llevarse la kill Sobre el jugador Del equipo de Team One Con lo cual Fíjate la presión Que mete Un jugador Del estilo De Alemao Al final Lo que está haciendo Alemao Es que Parece él En el otro día Te quiero decir Es que mira las kills Que ahora tiene más kills Que todo su equipo O sea Realmente Tiene más kills Que todo su equipo Sumándolas No llegan Es que te digo más Sumando las kills Y sumando las asistencias Tampoco llegan Yo creo Bueno Yo creo Y te digo de verdad Que Alemao Ahora mismo Está en el TS En plan Voto es solo Darme la info Darme la info Que yo ya Que yo ya hago O sea A mí Darme la información Y yo ya Empiezo Empiezo a gestionar De momento Lo está haciendo A las mil maravillas De todas maneras Otro ataque Que se acaba llevando BDS Vamos a atender Un poco al marcador 3-2 Ahora sí Como bien comentaba Es si se tranquilizan Y defensa Que repite El equipo de Team One Esta vez en la zona superior Zona Que anteriormente Habían ganado Por lo que ya comentábamos antes Por un Shaiko Que perdía sus tradeos En la zona de escaleras traseras Se perdía el SEDAS En la ventana doble Al final La presión que ejercía Ivana no era suficiente Se quedaba sola En los últimos segundos De mapa Incluso no terminaban De salir las cosas bien Y el ataque Si aún así Parece un poco enfocado A hacer lo mismo que antes Y cuidado con KDS Que está agresivo Pero Los nuevos brasileños Es decir Primero te enseñan la patita Pero te la quitan Cuando te la tienen que quitar Sí De momento que parecía Que iban a hacer Ese ataque mismo Que veíamos en la ronda anterior El problema es que Ha variado algo En este caso Están cogiendo la zona de ático Que eso también lo hacían En la ronda En rondas previas Pero ahora Vemos como Shaiko No está en la zona De torre pequeña Sino que está entrando Por esa zona de máster Haciendo un poquito más de presión Por la parte de trofeos Y eso va a permitir Seguramente dos cosas Uno Que el equipo Puede hacer más presión En la parte de ático Y luego también Que el plantel Lo puedan forzar En esa zona de juegos Que me imagino Que es lo que buscan Vemos a Neskin Que ya está rotando Por la zona inferior Buscando esa espalda A los dos jugadores Que están en la zona de ático En esa zona de torre Pero cuál es el problema Que han abandonado completamente Parece ser que sí Van a volver a hacer otra vez Ese ataque Por traseras también O por lo menos Por ventana grande Y a ver qué tal Le sale en este caso El equipo de BDS Bueno, lo tiene más fácil Si hay coque esta vez No va por trasera Va por la parte de museo Va a intentar buscar el tras A partir de ahí Recordamos que con una granada Renziro acababa con Levi En pocos segundos Que llevaba la ronda Que era el jugador Que estaba detrás del refuerzo Si hay coque roto otra vez Tiene que tener ese hombre Ya las zapatillas Que no tienen que quedarle suela Impresionante los paseitos Que se da Si hay con todos los mapas Brick Que no termina De abrir la brecha La está abriendo por arriba No sé si su intención Es pasar de pie Porque yo creo que agachado Entraba Por el ancho que tenía De todas formas Quedan 30 segundos 5 para 4 Porque el único jugador Que cae al principio Como bien comentábamos Es Levi Y otra vez BDS Que se la va a jugar Al traveo Y se la va a jugar A que tiene el defuser En la zona de máster Y puede perderlo perfectamente Y si lo pierden 20 segundos Los que quedan restantes Cuidado con Alemao Que consigue llevársela aquí Lo por lo menos de Haim Yur Aquí a Saiko Debemos este 5 para 3 Tiene que ser 3 segundos de tiempo Brick que tiene que entrar Brick que tiene que pasar Por la brecha que veíamos antes Que le costaba abrir Tiene que empezar el plante Cuidado con los agujeros Que tiene la zona inferior Seguramente no nos haya visto Renziño que hace la kill Sobre KDS C4 que puede ser bueno No lo va a ser Alem que consigue Llevarse la kill Y esto que es ronda Perfecta para el equipo de BDS Y ronda que Consigue subir al marcador Y poner un poco más De tranquilidad Para el equipo francés Ahora sí Te quiero decir Como tú bien comentabas El tema del Zedas Ahí probablemente Haya estado gran parte De la ronda Porque si te das cuenta Ivana gana el trade Al jugador con la escopeta Les Mou Que estaba justamente En la parte de futbolín Esperando Y ese trade Hace que la Ivana pueda entrar Y que plante Aunque se lleva el susto Desde la zona de ático Porque al final Tiene que acabar corriendo Se acaba llevando el susto Se le quitan bastante vida Pero logra plantar Y logra que el resto del equipo Se pueda posicionar Para cubrir Pero si esa Ivana no entra Otro gallo hubiera cantado Pues si esa Ivana no hubiese entrado Hubiesen tenido muchos problemas Sobre todo porque La brecha Ten en cuenta Que al no poder pasar por la brecha Tienes que pasar por esa puerta De trofeos Y en ese momento El de niños El de El de El de propio Bueno El propio de ático Al final son muchos Los que tienen ese ángulo Y pueden Pueden explotarlo Con lo cual es algo Algo que Habría que tener en cuenta Y hay que decir Que BDS se la está jugando Mucho Dejando sobre todo A Breed Solo con ese de Fuser Obviamente Sabemos que es Breed Sabemos que es Es el jugador Que los unos contra unos No los suele perder Tampoco suele perder Los unos contra dos Ni los unos contra tres Ni los unos contra cuatro Pero aún así Se la juega mucho BDS Dejando a un solo jugador Aunque en este caso Tenía ese apoyo Desde la zona de trofeos A un solo jugador Con el de Fuser No en una zona del mapa Bueno Al final la monedita al aire Que sale bien Breed que entra Breed que planta Cambio de bando Este Y un 4-2 Al cambio de bando Atacando en Oregón Estará de acuerdo conmigo Que de momento Le va la cosa bien a BDS Vamos a ver Si la agresividad brasileira Es suficiente Como para frenar La defensa Que puede plantear En BDS en Oregón Que ya os lo digo yo No tiene una mala defensa BDS en Oregón Así que Muchas cositas Tiene que tener guardado El equipo de Team One Muchas sorpresas Tiene que llevar el equipo De BDS Para poder darle la vuelta A la ronda Que ya digo Al cambio de bando Es muy buen resultado Para el conjunto francés Si buen resultado Que está consiguiendo aquí El equipo de BDS Porque como tu comentas Cambio de ronda 4-2 En mapa de Oregón Yo creo que Que pueden comprarlo Pueden comprar ese Resultado perfectamente Les va a facilitar las cosas Y veremos ahora Al equipo de Team One Como decide atacar Renziro que estaba agresivo En esa zona de torre Que estaba agresivo Intentando gastar algo de tiempo Y sobre todo De drones Y de información Para que el equipo de Team One No lo tenga tan fácil Y Uy cuidado con el lemao Porque habría rápido Podía llevarse Ambas kills Y no lo va a conseguir Y yo Que quieres que te diga Pero Team One Que no ha perdido Casi nada de tiempo En coger el mapa De Oregón Entero realmente Es que Es la diferencia De velocidad Incluso la puedes ver En la velocidad Con la que gira el ratón Alemão Te quiero decir Han tardado muy poco tiempo En coger todas las También es verdad Que tampoco había demasiada Presencia de BDS Pero el posicionamiento De los drones era bueno Y entraban Prácticamente de una Si ya tienen En menos de un minuto Toda la zona superior Cogida El Enjay Que es el encargo De aguantar La zona de nevera Recordamos que no hay Yague Recordamos que En un momento dado Va a tener que paquear Por mucha utilidad Que tenga de Guamai Que tampoco le ha podido Poner demasiada En la zona de nevera Y de momento Un minuto y medio Y lo que hace ya El equipo de los brasileños Es abrir la trampilla De la zona de Mení Alemão Que sigue ahí con el BAC Haciendo obras En la zona superior Sí, Alemão Que ya sabemos Que le gusta Le gusta La serie de reformas En casa Que le gusta mucho Le gusta mucho probar Donde está Donde está el tabique Y donde está La pared normal Y de momento Que habría con ese BAC Un minuto de tiempo Y fíjate Como el equipo de Team One De momento No ha sacado ninguna kill El equipo de BDS Que está Justo Jugando a todo lo contrario Que el equipo de Team One Vemos como En este caso El equipo de BDS Ya podía O había conseguido Alguna kill Porque alguno De los integrantes De Team One Había jugado agresivo En este caso BDS Aguantando completamente La zona de punto Aguantando en esa En esa zona De la bombadilla Y la EV Y sobre todo Vendiendo La parte de De nevera Que como comentamos antes Cuidado buena kill De Alem Que como comentábamos antes Sin ese uso del Jägger No puedes aguantar En ese pasillito Con lo cual Tienes que moverte Y tienes que aguantarlo Desde una zona Un poquito más atrasada Como es la posición Que está ahora mismo Alem El NJ que se ha llevado La primera aquí Del jugador que avanzaba Por nevera Veremos si se lleva la segunda Pero es que le está viniendo Por dos flancos Le está viniendo tanto por nevera Como la zona de main Ahora mismo es Neskin El que gana el trade Al NJ La zona de nevera queda libre El NJ ahora tampoco puede cubrir La zona de main Por la que está atacando También el equipo Ahora es Renciero El que cae a manos De Lagoni Situación de 3 para 4 14 segundos Muy difícil El humo que cae Pero no es suficiente Porque Neskin tiene un martillo Neskin puede salir Pero finalmente le encuentra Breed desde la zona De lavadora Cuidadito con la segunda De Breed Con la escopeta Con la tercera Que acaba cerrando la ronda En defensa para BDS 5-2 en el marcador Esti 5-2 que consigue el equipo de BDS Que pone esa rondita Más en su marcador Que pone esa sonrisa También en la cara De los jugadores Y es que de momento El equipo francés Que está jugando a la perfección Está jugando a las mismas maravillas Veíamos como si que tenía Esos problemas En las dos rondas En las cuales atacaba Y defendía el equipo De Team One Pero la sacaba Y oye A mi me está gustando mucho El juego que están planteando Sobre todo en defensa En ataque veíamos Como pushaban Y atacaban por zonas diferentes Haciendo un poquito Ese juego de pinza Al equipo de Team One Y en defensas Totalmente lo contrario Juegan muy en punto Encerrados Pero repitiendo Ese juego en pinza Que hablamos antes Con esos Esos crossfire Que veíamos por ejemplo El jugador que estaba En la zona de la bandería También veíamos ese jugador Que estaba en la zona de pasillo Con lo cual Muy bien el equipo francés Que está jugando Sobre todo en juego en equipo A la perfección Es que era muy complicado O sea Elen estaba mirando dos ángulos Si es cierto Bueno pierde el segundo trade Pero es que luego Te llega a abrir Con una escopeta Y ya está El que viene por main Pues pasa por aquí Si quieres Te quiero decir al final Muy bien El fuego cruzado Como bien comenta Efi 5-2 Primera defensa satisfactoria Para el combinado francés Ahora van a defender La zona de arriba Y Rafale Que saca a pasear Las clases Sí Rafale Que saca a pasear Ese personaje Que bueno No a muchos nos gusta Que es un personaje Que suele ser complicado De jugar en contra Sobre todo Por esos rayos Que tiene Esa electricidad Que desprende Que al final Te hace moverte Un poquito más lento Y sobre todo Te hace perder Mucho tiempo En intentar llevar Este personaje Fíjate como está Posicionando ahora mismo El escudo Breed Que normalmente Los equipos A lo mejor Lo suelen posicionar Un poquito más adelante Para tener ese ángulo Hacia la zona De la brecha Sin embargo Breed no Breed decide que Lo va a posicionar Un poquito más atrás Para que el de la brecha No tenga la posibilidad De romper Ese escudo O tenga que utilizar Un pepo Mucho más Mucho más largo Que no sea tan fácil Para ellos Y el equipo de BDS Que de momento Parece ser que Se va a encerrar en punto Excepto Elem Que está en la zona inferior Y me imagino que Saiko también Bajará a ese punto A esa zona de servidores Además con la información Que le está proporcionando Valkyria Puede hacer bastante daño De hecho todavía Le queda una cámara Que lleva por ahí Y te quería hacer hincapié En la puntuación Del equipo de BDS Es decir Porque si es cierto Que Saiko El lunes Lo estábamos viendo El martes Perdón Que ni fun ni fa Sobre todo En el último partido Y ahora Es que Saiko Está un poquito apagado Lleva dos kills En comparación Con todos sus compañeros Que van más o menos Al unísono Pero Saiko Que recordamos Que al final Es As Es Jagger Normalmente en defensa Ahora mismo no Porque está baneado Pero en defensa Suele ser el jugador Que anda por fuera Y lleva tan solo dos kills No como Ellen Que encuentra la cabeza De KDS En poco más De un minuto De mapa Y suma otra más Siete ya en el marcador Este Ellen Sí, de momento También hacía esa última kill Sobre el Emmao En el momento del clutch Con lo cual Es un jugador Que está aportando mucho Que a lo mejor No está brillando tanto Y de momento El Emke Lo va a seguir haciendo Llevándose la kill de Levi 5 para 2 Y un minuto de tiempo Es que no sabían Que estaba ahí Era Ren Shiro El que encuentra la kill Sobre Ness Esto solo queda Lagonix en la ventana Doble Situación muy complicada Saben perfectamente Dónde está 4 integrantes Perdón Los 5 integrantes Del equipo de BDS Con vida Y no solo eso Esi Sino lo que tú comentabas Una class Ya es pesada En los inicios de ronda Al final de ronda Cuando estás solo Y cuando sabes dónde está Y te está tirando los rayos Cuando solo queda uno Ya ni te cuento Y Ellen encima Que te está intentando Guantapear con la diga El Elfi Hombre Es que yo creo En este momento Yo creo que el equipo de BDS Se siente Fíjate Fíjate las sonrisas Fíjate Cómo se lo están pasando Y es normal Ya buscan Ir con la diga Ya buscan ir con la pistola Buscan Yo creo disfrutar Del partido Porque de momento Estamos viendo Con una superioridad Sobre el equipo de Team One Muy buena Y fíjate El equipo brasileño Que pide Esa pausa táctica Esa pausa Para hablar un poquito De lo que está pasando Decir cuáles son los problemas Y de momento El problema que yo veo Es que solo está jugando Uno de los jugadores Y que el resto Están sobre todo Piqueando de más Están jugando demasiado agresivos Y si te fijas Siempre lo están haciendo Sin tener ningún tipo de refrag Van los jugadores Uno a uno Todo el rato Buscando el Enfrentamiento directo Y obviamente Contra el equipo de De BDS Si le juegas al uno a uno Tienes que tener Muy buen Muy buena individualidad Para poder llevarte la kill Porque obviamente Estás hablando de jugadores Con mucha talla Y con mucha experiencia El problema Es que ahora El equipo de Team 1 La solución sería Clonar Cuatro veces más A Alemão Si te fijas La diferencia En el equipo de BDS Que con un Shaiko Que antes podíamos decir El rollo de El equipo de BDS Shaiko dependiente Mira la diferencia Ahora Shaiko no está apareciendo Demasiado en cuanto a kills Está perdiendo trades No está haciendo Demasiado en este mapa De Oregón Pero es que mira El resto de compañeros Están perfectamente a la altura Cosa Que no está pasando En el equipo de Team 1 Está pasando precisamente Lo contrario O se clonan todos por Alemão O el resultado Va a ser 7-3 Es complicado Es complicado Porque no están teniendo Como tú bien dices No están teniendo Yo creo que Los jugadores Están intentando Jugar Al uno contra uno Todo el rato Como he comentado antes De buscar las kills De intentar Ir a ese juego individual Y cuál es el problema Que BDS está haciendo Totalmente lo contrario Porque vemos Como por ejemplo Si que hacen ese juego De pinza Hablando del bando atacante Si que hacen ese juego De pinza De uno va por un lado Otro va por el otro Pero cuál es el problema Que cuando uno Está yendo por ejemplo En la zona de principal Y otro está yendo Por la zona de nevera En ese momento Nadie puede pushar Por la parte de pasillo Con lo cual La parte de pasillo Que se la puede quitar El de principal Y solo se tiene que fijar En la bandería Con lo cual Aunque jueguen Aunque jueguen solos Y aunque jueguen con esa Que parece que van Que van ellos solos Por una zona Realmente Se están cubriendo Los dos En unos ángulos Para que los otros Los tengan más fácil Es algo Es algo que hay que tener Muy en cuenta Y de momento La defensa Que va a ser En un punto Algo más raro A un punto Que no estamos tan acostumbrados A ver Que es este punto De cocina Y de mitin Lo cambiamos al final El punto de comedor Lo cambiamos por el de mitin Y la segunda opción Que deja el mapa de Oregón Desde el último rework Que sufrió No hace Bueno Ahora si que hace Algún que otro tiempo Ya lleva algún que otro añito De más el mapa de Oregón Con el rework Hecho Y aquí vimos cositas Oregón no se ha visto mucho Pero el martes Si que vimos cositas Sobre todo de los equipos brasileños Que decidían cerrar La trampilla de arriba Decidían reforzarse mucho arriba Le comentaba yo a Naigal Que quizá era mejor idea Sobre todo Con lo que habíamos visto En europea Sobre todo Con lo que habíamos visto Incluso en nacional A lo mejor Dejar esa zona Un poco más abierta De cara a poder rotar De cara a poder controlar El planta desde arriba Y es lo que estamos viendo En el equipo de BDS Que dejan con un poco más De aire Una zona esencial Para defender el punto de mitin Como es ático Es que es Esa zona de ático Ten en cuenta Que puedes cortar Uy Ese disco de Wamai Que no ha sido bueno Ha quitado Laruni Así que veremos A ver si ahora La puede volver a poner Alemao que hace la kill Sobre Elem Alemao que vuelve A empezar matando Y vuelve a empezar Dando esa ventaja Al equipo De Team One Y es lo que hablábamos Cuidado porque Renziro Desde esa posición Puede hacer Lo primero Mucho daño Gastando tiempo Al equipo de Team One Y una vez Si no lo quieren buscar Como está pasando Como es el caso Como está siendo Ahora mismo el caso De que Team One Están rotando completamente Me imagino Que Alemao se queda En la zona de torre Para cortar La rotación De ese jugador De ese Renziro Porque ya que tienes La posibilidad Ya que tienes ese 5 para 4 Pues aprovecharla Y tener a un jugador En esa zona inferior Fíjate Alemao Droneando Viendo si tiene Alguna presencia Por esa zona Y cuidado porque Pueden hacerle la pinza Aquí al jugador Francés A este Saiko Uy Se tira Vaquea Lo va a encontrar Está droneando No se entera de nada Puñalada Trapera Alemao El jugador Que acababa encontrando El EJ En los primeros segundos De ronda Se lleva una puñalada Por parte de Saiko Que suma otra al marcador Se pone con 4 Saiko sigue un poquito Con menos kill Pero bueno Al final sumas una kill De cuchillo Que esa se la vamos a contar Por 2 KDS Ya denegando la utilidad Del equipo francés Y de momento Buena situación Como bien comentaba Eze Al final tenía la ventaja inicial Este jugador aguantando En torre alta Puede coger mucha ventaja De hecho puede bajar Incluso para intentar Seguir cogiendo de la espalda Al equipo de Team One Que todavía En 2 minutos No ha hecho demasiado Más allá De no querer enfrentarse A Renziro Y rotar Sí de momento 58 segundos De tiempo El equipo de Team One Que está aguantando Está buscando El fallo Que pueda cometer aquí El rival Y fíjate Porque ya está Selec Ya está Saiko Que está Con una puerta cerrada Se la van a abrir No Le van a quitar La Melusi Pero Le van a poder dejar O por lo menos Le van a poder Dejar vivir En esa zona Que vemos como ya se tumba Y puede buscar los pies Cuidado porque El equipo de Team One Que va a buscar los Que están en la zona superior Sí pero Aún así No lo encuentra Porque Renziro Lo acaba encontrando Ahora es Neskin Quien hace el refrán Pero cuidadito con Saiko Que estaba abajo Que lo tenía en escaleras traseras Y yo no sé si lo tienen droneado Y Saiko sigue aguantando Y Saiko te puede dar la sorpresa Ahora mismo De hecho es el momento En el que Saiko te puede dar la sorpresa No creo que Neskin Sepa que Saiko Lo está esperando justo ahí al lado De hecho va a pasar por delante Saiko Lo va a escuchar Y muy probablemente Venga la kill Ahí lo tenemos Y la pierde Ahí está la kill Neskin Que pierde el trade Cuidado porque Esta ronda Que se la puede llevar Rafale que se queda el último Rafale que puede conseguir la kill Lo va a hacer Se tiene que tirar No lo va a hacer Tira el T4 No va a encontrar la kill Estás matando un muerto Estás matando a una persona Que ya no está en el servidor Y cuidado porque Ahora mismo puede buscarla 44 segundos de tiempo El plante que ya Ha sido efectuado Rafale que se tira Rafale que no confía en sí mismo Y la agonía es que hace la kill Esta ronda Que la pone el equipo francés Uy el equipo brasileño Esta ronda Que se pone en un 6 a 3 Te digo que se lo puede permitir Esto BDS O sea Tenemos rango de sobra Tenemos tiempo de sobra Pero no conocía La posición de Shaiko Si Shaiko ha roto Escuchando muy bien A Neskin Que estaba entrando En la zona de servidores Y le ha perdido Un trade por la espalda Muy bien aquí Que encontraba este Pero lo de Neskin Es que ahí Aquí Aquí Estaba la ronda Aquí estaba la victoria De BDS Es que si matas a ese jugador Al final Shaiko sigue vivo Al final Shaiko Apoya a Rafale Y al final Muy probablemente No acaba ejecutándose el plante Y mira Ese trade de espaldas Que acaba perdiendo Que todos nos equivocamos Pero que se equivoque Shaiko Ya es complicado Claro Es mucho más difícil Claro Por lo menos choca más Porque realmente Como es posible Como es posible Que Shaiko haya conseguido Conseguido equivocarse Pero bueno De momento el equipo De BDS Que va a ir a esa zona Inferior Y debemos saber ahora Fíjate El partido de abajo Que El partido de abajo Te iba a decir El partido de otros Trines de estima Que ya ha terminado Furia contra Cloud9 Se lo lleva al final El equipo de Latam Que está Como ya dijimos En este previo De este partido Que está muy fuerte Que no nos esperábamos No nos esperábamos Un Furia A lo mejor con estos resultados Y de momento Que el equipo de Cloud9 Le ha dicho Que no te preocupes Que tú Tú no vas a puntuar Ahí sigue Demostrando cositas ¿No? Cloud9 que lo deja fuera Cloud9 que quizás Era uno de los equipos Más fuertes que venían Por lo menos De la región de APAC Furia que decíamos Que parecía Que era uno de los que Venían más flojos De la parte De Latam De la parte de Brasil Y al final Mira Está demostrando bastante furia Y está haciendo bastantes cosas Como están haciendo Todos los equipos de Latam Evidentemente Ahora te estás enfrentando A BDS Y quieras que no Es muy complicado Plantarle cara A un BDS en Oregona Aún con fallitos Que puede estar ejecutando Que estamos de acuerdo Que BDS ha ejecutado fallitos Pero muchos más aciertos Porque el resultado Es el que es 6-3 Y muy probablemente Aún con los fallitos Que hemos visto Esta última ronda Se lo acaben Llevando al bolsillo Y ojo porque Alemao Tira de Tira de Lyon Tira de Drone Sí, Alemao De momento Que tiene que tirar De ese De ese Lyon Tiene que tirar De esa gente Que va a hacer Que no pueda rotar El equipo de BDS Porque es algo Que le está haciendo Mucho daño Y él lo sabe Lo sabe por esa Navaja Que le conseguía meter Shaiko En la zona inferior En esa zona de nevera Y de momento Que ya están cogiendo Fíjate como han bajado Mucho la velocidad Con la que cogían el mapa Vemos como ya han gastado Un minuto El equipo de BDS Que no estaba En el piso superior Que no estaba En esa zona De Torre Y aún así Han perdido un minuto En poder cogerla Con lo cual El equipo de Team One Que obviamente Quiere ir pasito a pasito No quiere equivocarse Y quiere llevarse las rondas Para poder al menos Llevarse este punto Del partido Pues tiene que ir Pasito a pasito Tiene que ir muy lento Y poco margen de error Por no decirte ninguno El que tiene ahora mismo El equipo de Team One Ya veíamos A Maverick Ya veíamos a Levy Abriendo la zona de meeting Por su parte La GONIS ya abre La zona De la trampilla principal KDS Que ya está esperando A la GONIS también Para abrir La tercera trampilla De este mapa dragón Que comunica Con el mapa inferior Y de momento BDS Que prácticamente Te diría Que está haciendo Un stack de 5 abajo Si Al final Repitiendo rondas Repitiendo esa ronda Que antes ganaron Saben que Cuando juegan Al tiempo Cuando juegan Todos en la zona inferior El equipo de Team One Va a perder mucho tiempo En la zona superior En esa zona principal En esa zona de nevera Con lo cual Aprovechan Ese fallo Que tiene el equipo brasileño Para poder así estar Un poco más tranquilos En la ronda Fíjate Yo creo que hablábamos antes Que el equipo de BDS Cuando hace este juego De stack En este juego En la zona inferior Están muy juntos Pero siempre tienen Uno Un ángulo Siempre lo tienen Dos personas En ningún momento Ves un ángulo Que esté solo cubierta Por una Y eso es algo importante No es algo que Hay que tener en cuenta Porque los jugadores Van a tener que jugar Mucho al refrag Y es algo que al equipo de Team One No le está saliendo De momento bien En este partido No, no le está saliendo Demasiado bien El cambio del trade De hecho le quedan 35 segundos Recordamos que tiene Las tres trampillas abiertas Recordamos que están Ejerciendo presión Por la zona de principal También enseñaba Ahora enseña La puntita Por la parte de azul Es Levy Quien se lleva Otro trade Se acaba llevando Shaiko a otro Breed Que se lleva a Levy Con el refrag Nesquim Que encuentra a Rafale Rensiro Nesquim Alemao a Breed Situación de 2 para 2 Tan solo quedan 15 segundos BDS está a 15 segundos De arrebatarle este partido A los brasileños Ahora es Shaiko El que cae Situación de 1 para 2 Que tiene que resolver Rensiro Si, esto que se puede acabar Ya Rensiro Que tiene que tirar SC4 Lo tiraba No impactaba en nadie Porque Alemao Que consigue hacer el plan Te cuidado Porque Rensiro Buscando la cabecita Por esa zona de nevera La va a poder encontrar No va a hacer Pero que inteligente Porque está pujando Por la zona de pasillo Quiere encontrar a otro jugador Sabe que Alemao Está por la zona Sabe que Alemao Es el que ha plantado 33 segundos de tiempo La flash que era buena Rensiro que está perdido Tiene que utilizar el GPS Fíjate como lo encuentra Puede hacer el defuse Lo va a intentar Ahí está Rensiro Prost don't fake Prost don't fake Rensiro Él sigue Lo puede conseguir Esta ronda Que va a ser Para el equipo DBS Consigue llevarse Este 5 a 1 Consigue llevarse Y poner el punto de partido Vaya locura Que consigue aquí Hacerle el jugador francés Y este partido Que es para el equipo De BDS Partidazo Para el equipo De BDS Tinguan Que no puede hacer nada Lo intentaba Intentaba poner Pies de plomo Acaban haciendo el plante Acaban ganando Los trades En este punto inferior Pero es que lo que ha hecho Rensiro aquí Ya lo decía Ezi Haciendo gala De la profesionalidad Prost don't fake Ha visto que tenía Más de la mitad Que los pasos del otro Se encontraban un poco lejanos Y ha dicho Pues tiro milla Tiro milla Ha tirado milla Y le ha salido bien Ezi Si te digo la verdad Yo no sé tú Pero yo En la piel de Rensiro Por muy pro que fuera Por muy BDS que fuera Yo habría levantado bro Yo es que Ha habido un momento Ahí levanto Ahí levanto O sea ese momento Yo te lo juro Que hubiese levantado También en plan No me fío No me fío Pero bueno Al final Son jugadores profesionales Son jugadores Que saben lo que hacen Y yo creo que también No tenía tiempo Realmente Si hubiese A ver Si hubiese quitado El de Fuse Sí que tenía tiempo Porque le quedaban Si no me equivoco En alrededor de los 20 segundos Lo que le quedaba 14-20 segundos Lo que estaba por ahí Creo Pero claro Cuando estás en ese tiempo ¿Qué haces? Levantas y levantas Te va a quedar poco tiempo Te va a quedar Solo 7 segundos Complicado Complicado La verdad que lo tenía ahí El jugador Este Rensiro Nosotros que nos vamos A una pequeña pausa Y no vayáis muy lejos Porque tenemos otro partidazo Que se viene Se viene Empire Contra G2